En una ciudad ubicada en un desierto, Sedapal afronta el reto de brindar servicios de agua potable y alcantarillado. Lima es la segunda ciudad más grande, después del Cairo en Egipto, que está ubicada en un desierto, donde Sedapal es la empresa encargada de brindar servicios de agua y alcantarillado a una población creciente, que se va asentando en las zonas periféricas de la ciudad y de difícil acceso, donde el recurso hídrico es escaso. Las principales fuentes de agua para Lima y Callao son los ríos Rimac y Chillón, que solo traen agua en la época de avenidas, por lo cual ha sido necesario desde los años 60 la construcción en las zonas altoandinas de embalses reguladores de descargas para abastecer a la población de Lima y Callao en las épocas de estiaje, es decir, cuando no llueve en la sierra central. A través de canales y túnel trasandino, las aguas son derivadas al cauce del río Rimac, y en su recorrido de 160 kilómetros desde su naciente hasta llegar a Lima, recibe diversas cargas contaminantes. Para potabilizarla en las plantas de la tarjea, SEDAPAL ha implementado una etapa de pretratamiento, así como estrictos controles en cada proceso para garantizar una producción de agua potable que cumple con todos los estándares nacionales e internacionales de calidad e incluso con certificación ISO 9001. Las aguas residuales que se producen en Lima y Callao se derivan hacia 20 plantas de tratamiento descentralizadas y dos nuevas y grandes plantas, taboada de 14 metros cúbicos por segundo de capacidad de tratamiento y la chira próxima a concluir. Ambas se complementan con emisarios submarinos, complementando el tratamiento que brinda solución tecnológica de manera respetuosa con el ambiente. Para hacer frente a la vulnerabilidad de las fuentes de agua, SEDAPAL tiene en desarrollo dos megaproyectos de afianzamiento hídrico, trasvase Pomacocha-Río Blanco y regulación del río Chillón a través de la construcción de grandes presas. Asimismo, se ha contemplado incorporar al mar como una nueva fuente de agua y está próximo a ejecutarse el proyecto para la construcción de una planta desalinizadora de agua de mar para abastecer a los distritos de Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María del Mar. Para formar una cultura de cuidado del agua, SEDAPAL desarrolla un programa de educación sanitaria dirigido a escolares, así como a la comunidad organizada y nuevos usuarios. SEDAPAL brinda servicios de agua potable y alcantarillado a la población de Lima y Callao con proyectos para mantener la sostenibilidad de los servicios y el cuidado del ambiente. SEDAPAL BRINOS